Son cinco escuelas que conforman el Complejo Educacional. Dos de ellas fueron sometidas a reparación dentro del proceso que ejecuta el Ministerio de Educación en Cumanayagua. Más de 100 alumnos de matrícula fueron beneficiados, pues la inversión incluye cambios estructurales en una carpintería con varios años de uso. La inversión fue de más de un millón de pesos para dos escuelas que se crearon en el Consejo. Es decir, en esta de aquí de Jesús Suárez, en la comunidad de Breña, se reactivó todo lo que fue el techo y todas las persianas. También se compraron mobiliarios para todos y se creó un salón infantil para la infancia, para las madres trabajadoras que allí tienen sus niños. Es decir, con el objetivo de que pudieran ir a trabajar y aquí quedan los niños. También se invirtió en la escuela de Codicia, de la comunidad de Codicia, en Marrosa Chuy. También se reconstruyó la escuela y también se crearon dos baños. También se puso todas las persianas, puertas y techo en general. Por una cifra superior al millón de pesos, son visibles los cambios estructurales. A la par, desarrollan programas importantes dentro de la formación laboral de los educandos e impulsan el trabajo con los pioneros exploradores. En general, en el consejo, tengo 54 trabajadores, es decir, 38 docentes y 16 no docentes. En el consejo hay 102 niños de matrícula general. Con áreas para el deporte y una casa infantil para el cuidado de hijos de madres trabajadoras, la escuela está en mejores condiciones para el inicio del curso escolar el próximo 28 de noviembre, pues tienen completa la cobertura docente en los cinco centros que están dentro del consejo. Guillermo Martínez López, Noticias Urro.